Chichi, pásame esa botella Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te limí la luna si te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles Porque piedras traerá Qué grande mi error Dice a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das, no te quieras graduar De rastrera gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor No hice rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero a mí yo le pido Un demonio si tengo que olvidar No es que sea un santo, soy un pecador Yo no tiro la primera piedra Pero lo prohibido no me llama tentación Pues lo ajeno siempre se respeta Cometí errores, pero son míos Compartir mujer no es mi estilo Linda pero falsa, aprendí Que cuando en el río sueles Porque piedras traerá Qué grande mi error Pese a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrera gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor Hoy se rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente, fácil para amar Pero a mí me doble filo Un demonio si decido odiar Esta golden touch right there Let's go Llora negra Llora Maldito sentimiento Mi amor es dulce como miel Doble filo Pero las traiciones me vuelven tan cruel Doble filo Y a tu hogar es alta de mi devoción Doble filo Tu botetas a que cancelé tu amor Doble filo Promocionándote de serie en Instagram Doble filo Tienes más millas que un avión no me haga hablar Doble filo Yo cito el que va a castigar Doble filo Desfrazada de monja, de serie de buena, sin dónde estará So nice It's only you Loves me like you do